Los músicos que tocan conmigo mañana, que somos una aventura, somos una familia, pues estaba mañana en esa época conmigo. El barbacito de la batería estaba, yo lo conocí en el Pueblo de París a la época, el GAM también, el Maggi que es más joven pues llegó más tarde. Ahí nos hemos conocido, ahí hemos aprendido lo que es la música, lo que es convencer a la gente con una propuesta artística y llegarles directamente sin nada distorsionando o nada interfiriendo que sean luces o un tipo de sonido. Es lo directo, ¿no? Y ahí está la ley básica de la música, ¿no? Llegar directamente a la gente. E intento seguir haciéndolo ahora siempre porque es la mejor manera de saber si las canciones nuevas que estás escribiendo son buenas o malas. Una mala canción puede funcionar súper bien en un gran escenario, pero no sobrevive en la calle. Y una buena canción, vas a ver si es una buena canción, entonces hay que cantarlas en la calle o en un lugar donde es un acceso directo al público. Y ahí te das cuenta si la canción realmente funciona, ¿no? Entonces por eso seguimos en ese camino y siempre para nosotros cantar las novedades, las nuevas canciones que están saliendo últimamente en un bar, en un limón de plaza. Y ahora, pues yo lo valoro muchísimo. Y en Europa, bueno, que fue... hubo épocas que era fácil tocar en la calle. Hoy en día hay que reconocer que es cada día más difícil. Yo vivo ahora en Barcelona. Cuando yo llegué ahí hace 20 años, las calles de Barcelona eran más fabuloso el local de ensayo del mundo, ¿no? Salías a la calle, ensayabas y además hacías un poco de que ya no valía. Pero nadie pedía más. Hoy en día la realidad cambia mucho. Hay mucha impresión con los músicos de calle. Realmente muchos de los latinos americanos que vienen ahí a trabajar. Y llegamos a puntos absurdos de confiscación del instrumento, de quita del instrumento. Y está muy, muy duro actualmente. Y eso no es bueno para el futuro de la cultura popular. ¿Vienes a favor? Manu, teniendo un repertorio tanto con Radio Bemba, tanto con Radio Bemba, con muchos instrumentos, muchos instrumentistas, ¿cómo están trabajando ahora en la construcción del espectáculo, siendo solamente cuatro? Fue volver un poco a esa raíz de lo que solemos tocar cuando tocamos en acústico. La banda Radio Bemba no llega a las siete u ocho, una banda súper completa. Y últimamente yo estoy volviendo mucho a tocar muy a mi entorno, como allí, de guitarra. Y tocamos así acústico en cualquier lugarcito y nos conocemos súper bien. Y hay una magia ahí que nos llena, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo llevar eso a un gran escenario? Hemos empezado hace dos años, pues, tocando a nivel de instrumentos armónicos, solo yo imagino. Y una batería detrás para darle ritmo. Así nos permitía él y yo estar prácticamente siempre improvisando. No tener que tener un repertorio así, frijo, de lo que se va a hacer o va a hacer. Salir al palco y solo mirándonos, ya podemos viajar para ahí, para allá, donde nos dé la gana. Y estuvimos de gira así por el mundo, casi un año, tres músicos, sin bajo. Todo el mundo me decía que estaba loco, hasta los músicos. Pero funcionaba muy bien y ahora somos cuatro porque volvió un bajo. Porque extrañábamos al amigo más que todo. Y en Gambit extrañábamos a nuestro brother, ¿no? Que le dio la tabla, así que nos hacía extraño costar con él. Entonces, ahora somos cuatro, pero esa fórmula de la aventura que... De solo cuatro personas viene que empezamos dos, llegando a tres y ahora cuatro. Y de poco a poco extrañando a los otros, de aquí a poco se salen los dientes, ¿no? Bueno, Chau, ¿qué conoces del Perú a nivel musical? Hombre, yo no... Pues así, las bandas que conozco, la que más conozco en la salita, ¿no? Porque nos hemos juntado ya varias veces. Y pues algunas cosas así de fútbol, lo que llega así a Europa, ahora en mi barrio, así, de mi... Y después, cuando se viene ahí, bueno, a mucha tecnología. Y eso, ¿no? Y bueno, ahora vamos a estar aquí, a muchos grupos que no conocían, que nos estamos conociendo hoy. Y vamos, este festival va a ser una partida para aquí, para conocer más de la política musical de Perú.